Puedo crear cosas, puedo armar cosas desde cero y puedo ver que funcionen. Y para hacer alguna misión o para hacer algún reto que me pongan. Es lo que más me gusta. Soy Arantza Méndez y si tienes ganas de apoyar al mundo y hacer que mejore, no tengas miedo de interesarte en las ciencias y la tecnología. No tengas miedo tampoco de ser la única niña en un campo donde hay puros hombres. Yo lo he logrado. Yo sé que tú puedes.